Muy buenos días a todos ustedes. Hoy día el Perú se viste de gala al tener aquí la presencia de un conjunto de personalidades en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, así también tenemos hoy día un conjunto de organizaciones y organismos que vienen a presenciar y a participar de esta actividad, cuyo título de Poder Mujer como motor del crecimiento e inclusión social no es tan solo una etiqueta, es un tema muy profundo, es un tema de fondo que toca las bases, los cimientos de nuestra sociedad. Hoy día nos ratificamos en nuestro compromiso de lucha contra la desigualdad y lucha contra la pobreza, que fue una de las banderas por las cuales el pueblo peruano nos eligió como gobierno. Esa lucha contra la desigualdad y contra la pobreza es una lucha que involucra la defensa, el acceso de oportunidades a la población rural, a las comunidades campesinas, a los centros poblados. Pero si miramos con mayor precisión, con mayor objetividad, estos centros poblados, estas poblaciones rurales del campo, encontraremos un denominador común, que es la mujer. Y entonces encontramos que en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, siempre hay un elemento que subyace y que está presente, que es la mujer, que al final es la que se queda con los hijos y no los abandona. Por eso creemos que es importante subrayar la orientación estratégica de nuestro gobierno, que es el crecimiento económico con inclusión social en democracia. Ese es un tema que hoy día es la preocupación permanente de este gobierno y que señalamos que esta tarea no es solamente del gobierno, sino de toda la sociedad en su conjunto. Es bueno recordar algunas cifras que anoche estaba revisando, que de cada cuatro personas analfabetas en el Perú, tres son mujeres. Solo una mujer de cada 100 mujeres mayores que viven en el área rural, ha podido acceder a educación superior. De cada 100 alcaldes, solo tres son mujeres. En el Congreso de la República, solo el 20% son representantes mujeres. Y por último, de los 24 gobiernos regionales, no hay ninguno que sea una mujer. Yo me preguntaba anoche si eso es casualidad y creo en justicia que no lo es. Creo que hay una discriminación estructural que muchas veces es invisible, pero sabemos que está allí. La discriminación estructural parte inclusive cuando una familia pobre tiene que decide concentrar su esfuerzo en la educación del niño y no de la niña, porque tienen la idea de que cuando la niña crezca se va a casar y se va a quedar con la familia y se va a olvidar de trabajar y solo se va a dedicar a servir al esposo. La discriminación estructural es cuando también vetamos a la mujer en la participación de determinadas actividades laborales, porque creemos que no tienen las condiciones ni físicas ni las preocupaciones como sí las puede tener el hombre. Ese tipo de pequeñas pero bastante efectivas mecanismos de discriminación se van construyendo y al final terminan en una conclusión en que las mujeres son invisibles y eso no debemos permitir. Por eso digo que esta es una tarea de todos. La visibilización de la mujer es un tema que nos preocupa como sociedad, porque no podemos pensar en el desarrollo, no podemos pensar en el futuro si ese futuro no va acompañado de la mujer que al final va con nuestros hijos. Yo recuerdo cuando mi abuelo me contaba que en su pueblo natal, en Ayacucho, una vez en su pueblo hubo una mala temporada de cosechas. Los primeros que se iban eran los varones, los jóvenes, se iban a la capital. Las mujeres no, porque las mujeres tenían a los hijos y los hijos tenían que requerir cuidados y se quedaron. Y al final cuando llegaron los buenos tiempos, las buenas épocas, los varones regresaban, los jóvenes, y con derecho exigían que a la mujer que les haya cuidado la tierra, que les haya cuidado las casas, que haya cuidado los hijos. Ese tipo de pensamientos son parte de una cultura que necesitamos cambiar para poder darle un verdadero espacio a nuestras mujeres. El Perú como tal, como Estado, tiene una deuda, por cierto, en este sentido con las mujeres. Por eso, la política de inclusión social es una política que parte también por incluir a las mujeres como motor productivo de nuestra sociedad. Esto, quiero decirlo en el sentido de que para el Estado, en general, las mujeres han sido invisibles. Sin embargo, las mujeres no se han quedado con los brazos cruzados, esperando que el Estado en algún momento las reconozca. Las mujeres, a través de los más de 1.500 comedores populares, las mujeres, a través de los guaguaguasis, se han organizado políticamente, no para, obviamente no para tomar decisiones nacionales, porque no tenían el espacio, pero sí para tomar decisiones fundamentales en lo que es la nutrición de nuestros hijos, en lo que es el cuidado de nuestras familias, en lo que es asegurar el desayuno de nuestros hijos. Por eso, yo creo que hoy día este foro es importante. Este foro es importante y estaremos atentos a las conclusiones que se lleguen. Queremos señalar al mundo entero de que tenemos la firme voluntad política de cambiar esta situación, desde darle mayor participación laboral a la mujer hasta darle mayor participación política a nuestras mujeres. El Estado tiene que acompañar a las mujeres en el desarrollo y protección de la familia, que es el núcleo de la sociedad. Las mujeres, por lo tanto, son nuestras socias para lograr una política de inclusión social en el Perú. El empoderamiento económico de las mujeres hará también el empoderamiento económico de las familias. Siempre hemos dicho nosotros, cuando focalizamos un programa social, decimos que si logramos sacar a una mujer de la valla de la pobreza, tenemos la seguridad que está saliendo una familia. No necesariamente pasa lo mismo cuando sacamos a un varón de la valla de la pobreza. Por lo tanto, creo que es importante eventos como estos en los cuales tenemos hoy día tanto que aprender de la experiencia del mundo, pero también enorgullecernos de que aquí, en el país, le estamos dando ese valor a nuestras mujeres. Además de esto, quiero también señalar acá que nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de contar con lideresas mujeres que hoy día nos acompañan. Tenemos la presencia de la señora Banda Piñato, primera dama de El Salvador. Tenemos mucho que aprender de las redes internacionales de mujeres. Por eso es un honor contar con una mujer latinoamericana, internacionalmente reconocida como Michelle Bachelet, y quien dirige una institución de incuestionable incidencia como Naciones Unidas Mujer. Y finalmente, una inmensa alegría de acoger a Hillary Clinton, nuestra secretaria de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, quien a través de sus iniciativas nos demuestra que es posible construir una política social desde y para las personas. Es este reconocimiento, estas personalidades, estas lideresas mujeres, las que nos hace ver que las mujeres tienen mucho espacio y tenemos que construir ese espacio también en nuestro país para ellas. El Perú, asimismo, viene participando en la Alianza para un Futuro Igualitario, que permita el empoderamiento económico, político de la mujer peruana. Es en ese sentido que como gobierno nos ratificamos en que este tipo de eventos y esta política de poner en valor el esfuerzo de la mujer peruana hará que el futuro de inclusión social, el futuro del desarrollo que requerimos todos los peruanos y todas las peruanas, sea un futuro posible. Por tanto, declaro inaugurado este evento. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!